En este vídeo os enseñaré a cómo dibujar ojos para el personaje Shonen. Es decir, el Shonen en su género de manga y anime, dirigido solamente para chicos y adolescentes. Y se caracteriza porque sus ojos suelen ser bastante simples, ya no tienen mucho recargue. Y así que vamos a ver más cuantos ejemplos de ojos. Con los OJONEN, y esto vamos a hacer los dibujos de estilo Taratoshi Fujimaki, y el protagonista suele tener un ojo bastante decidido, y antes en el plan de yo separé de todos mis amigos. Podéis tener ese tipo de ojos como Naruto, o One Piece, o Luffy mejor dicho, o Ichigo. Pero este tiene el ojo a los vagos, en plan de un juego muy simple, muy de hola, estoy aquí pero nadie lo ve aquí. El protagonista tiene un ojo que no destaca mucho, es muy simple, muy normalucho, muy normal. Y se parecen como los del luto, tiene el centro de pupilas y pequeñitas. Por encima, como estoy haciendo ahora, está todo el color más oscuro. Y lo otro que es más cuadrito, y se va muy bordeado de negro. En este caso este ojo, pero de todos los ojos son así. Usamos el siguiente ojo que es, el papel superior es muy recto, y que del papel inferior se vuelve más curvo, y vuelve para el lagrimal. Y el ojo está dibujado por la mitad, son de mitad de ojo. Y también son bastante rositos, bastante rímel, tiene un solinador. Y la ceja esta se difulca, ahí tiene los palitos. Y aquí tiene también el brillo, suele ser un óvalo, y corta una parte del ojo, en fin. La línea uva se excedió en el ojo, se corta, para dejar el hueco al brillo, y luego te lúa. Y otro otro atributo, este es el dibujo. El que tiene una línea profunda, solo se pone de ojera, una línea que se quise ahí, ahí. Y que suele ir, eh, sombrearla con líneas. No veo como será lo mismo. Siguiente ojito. Este es como vamos a curvar arriba, pero que el papel superior, para el reto, va más a clicar hacia abajo. Es una línea hacia abajo. Y el papel inferior es una línea curva, bastante uniforme. Y la pupila es una pequeñita. Y es igualmente lo mismo, o sea, también tiene esa separación, esa parte de como tablillo. Y acercamos la alfina. Y se tiene una línea del palco superior. Tiene una línea también del palco inferior. Y va a sombrear, a sombrear, a recolcarme. Último ojito más de chicos. Es como de arriba. Pero... En el extremo contrario a la... A ver... ¿Qué se llama esta parte? La Grimal. Va como más... En puntas. Es como cruce ahí... Bien delineado por el gato. Y ya está la misma tirada entre cejitas. Y ya está la misma. Una línea más de las curvas. Pero no tenga gruesita. Y se le da notar mucho el palco superior. Bueno... El pie del palco superior. Y el ojo es rondeado. Van a tener grandes y son sorbitas. Y la gráfica es que... Es de forma de gato. O serpiente. Y también está bastante demascado en negro por los rubros. Y va en amarillo. Y ahora... A pintar todo... Todo el color carne. Y si... Aquí hay una sección. Porque en este manga... Chicas son de... Hay cuatro. Y son de... Tres. O las que más se ven. Porque a la cuarta le ha entrado la del equipo... De Mosaki. Y así que va a ser otro ojo. Que puede terminar el palachica. Que realmente es el... Ojo del Kise. Pero como tiene ahí un rabillo. Una pestaña larga. Es muy bueno. Un palachico. O palachico. O palachico. ¿Entiendes? Y... Es más o menos... Cuadarrito. Pero... En la parte... Eh... Opuesta a la del mar. Es como un triángulo. Y ha hecho la presiona larga. El papo inferior no es muy... O con caro. Además no es alto. Y el ojo grande es pequeñito. Y se ve casi así toro. Para tener un poco... Mejor taro. Voy a pintarlo. Porque es más monos. Toros. Y con este... Si acabamos los... Ojitos de chica. Porque es muy claro. Que... Que no hay muchos de chica. Porque no hay muchos. En esta serie. Ojo. Que no hay muchos. Que no hay muchos. Es bastante... Manga. No tiene mucho valorismo. Como puede ser los tres... De la... Esquierna. O después del Kuroko. Es bastante abierto. O sea. Una parte inferior. Que van a tener un grosito. Y va por superior. Es un grosito. Es un grosito. Es un grosito. Es un grosito. Es como... Un semicírculo. Un grosito. Y también va el grosito. Y vamos a hacer las pestañas. Mirando. Primero la pestaña. Mirando. Hacia la derecha. Como ahora. Y luego. Con la misma dirección. Hacia la izquierda. Y en la parte de arriba. No ponemos nada. Y abajo tenemos. Pestañitas. Pequenitas. A no muy... Larga. Y... El ojo. Es... Un... Óvalo. Y que también. Se califican mucho. Por eso. Y muy... Descubiertos. Por fuera. Bien bordeados. Y... Evitando. Eh... Delinear la parte del brillo. Y ya tenemos. Una pupila. Circular. Y con un brillo en el centro. La pupila. Y lo mismo que el primero. O sea. La parte inferior. Tiene. El color clarito. Y luego está. El color más oscuro. Y ya está. Para dibujar un manga. A veces mejor. En la parte de arriba. Cubre un poquito. De gris. O con trama. Y deja. Ese brillo. O con trama. Y deja. Ese brillo. A lo mejor. No cargar mucho. Lo que hace. Son oscuras. A lo mejor. Es que las en blanco. Ya está. El siguiente ojito. Es más. Poligonal. O sea. Más. Líneas rectas. Y la parte. Contraria. Al lagrimal. Es así. En pico. Es como un triángulo. Más o menos. Y también. Bastante gruesito. Y que. Baja a ser. Así. Y. Y. En relación a la laguna. Se le furca. Ahí. Tiene. Dos. Pequenitas. Y. Sería. Bastante gruesito. Y. Tiene. Bastante. Más. Caro. La. El. El. Pago. Inferior. No cubre. Se. No. Muy. Normal. Pero bueno. Aquí. Sí. Normal. Y. A ver. La. El. La. Pequeno. Que. La. Esa es mi. Pupila. Con. Mildito. Y. Las. O. Es ya. O. Es. Esa es mi. O. Un. Un. mucho, no sé mirar más, y lo mismo, lo he hecho todo el rato, para rodearlo, y antes mirar a veces como otros son dibujados, te da ideas de como dibujar, y luego poco a poco estudias tu estilo, porque al cabo, no sé cómo se crea, pero se acaba dando un estilo propio, los dibujos también pasaron, y último ojito, que es como de arriba, pero no tan triangular, no tan como polígonos, es más grandito, pero tiene casi una forma, y este sí, lo tiramos a la lista, porque el grupo inferior sería un equipo propio superior, y nada de mal, cosa que un poco ojos han hecho eso, ves, ahí está justo el día del lagrimal, y lo bueno todo esto de que hay mucha gente que dibuja manga, y que mucha gente le gusta, y entonces me voy a dibujar, es que hay que aprender de los autores, que ya son profesionales, y a veces copio para aprender, entonces decís, oh, voy a ver cómo hace esta persona los ojos, o cualquier otra cosa, es una forma de aprender, es igual que si tuvimos un libro de cómo aprender manga, pues, te voy a venir, así se hace la mano, pero por mucho que me digas, así se hace la mano, hasta que no pongas a dibujar esa forma de mano, no sé cómo hacerlo, y, y como hay tanto manga, lo bueno es eso, mirar cómo va a dibujar una persona, y elijas el manga de un segundo que te guste, y aprendes a dibujar así, además yo aprendí así, y también tiene aquí una pupila con un grito mini, y a colorearlo, pero si no, no te queremos copiar, 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 y creemos todo nuestro propio estilo, ahora voy a hacer como hacer las bases, luego hay que entrar dibujando sin mirar nada, solamente con que tienes la cabeza, y luego no empiezas a estudiar, que lo lees muy veces, y luego antes escribilo, a ver si aprendiste y la ceja, que se le va a pintar la ceja, y ahora me marco con gran tinto, me van a pintar muy igual. Si te gusta lo que hago, apuérdame en Patreon. Chao, chao. Chao. Chao.